¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 Esto dice así Tres, dos, uno ¡Wow! ¡Susimos! ¡Wow! Esto comienza fuerte, ¿eh? Esto comienza con todo ¡Vamos, vamos! ¡Wow! ¡Wow! ¡Mira cómo la piba, lo despertó! ¡Mira cómo la piba, lo despertó! ¡Wow! ¡Inflow! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Incundinación! ¡Budmín! ¡Atención, por favor! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fuera! 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 ¡Increíble! ¡Qué salidor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Esto es tema, eh! ¡Va! ¡Bravo! ¡Va! 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 ¡Va ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!